Esta es la tercera causa justamente de estos siniestros viales. Y el transporte urbano de pasajeros tendrá un esquema de funcionamiento especial para esta fiesta. Esto va a suceder de la misma manera que ocurrió para el 25. El 31 de diciembre y el 1 de enero se va a repetir el esquema de Nochebuena y Navidad. Por lo tanto, mañana el servicio de colectivos será normal hasta las 22. Luego será suspendido hasta las 10 de la mañana del 1 de enero. El domingo 1 la frecuencia será de 30 a 35 minutos aproximadamente hasta las 22. La normalidad en los servicios comenzará el 2 de enero a las 0. Cabe destacar que el domingo entre las 22 y las 23.59 no habrá colectivos. La empresa Saeta hace saber además que hoy viernes y mañana sábado 31 se atenderá en el Centro de Atención al Usuario del Paseo Salta en el Local 222 hasta las 5 de la tarde. Y recuerde que también habrá cambios en los horarios de recolección de residuos con motivo del Año Nuevo. Hoy se va a adelantar el turno nocturno por el volumen de residuos que se produce en esta época del año y por lo tanto, el servicio comenzará a las 20. En tanto, mañana sábado trabajarán solo hasta las 21. Y el domingo retomarán tareas desde las 21 en adelante. En tanto, la recolección matutina de mañana sábado 31 se cumplirá con normalidad, pero no habrá servicio nocturno, es decir, desde las 21 del último día del año. El servicio de recolección domiciliaria de residuos se va a normalizar el 1 de enero a partir de las 9 de la noche. Por lo tanto, se ruega a los vecinos y sobre todo a los comerciantes del microcentro no sacar residuos a la calle en los días y los horarios en que no habrá servicio.